Pasando aquí es un chiste, no es una verdad, lo que yo estoy diciendo no es la verdad. O sea, decirle puta a mi abuelita es un chiste, ¿se entiende? Porque puta es una manera despectiva de llamarle a una mujer que cobra por servicio sexual. ¿Sí? Y mi abuelita no me te va a cobrar un peso. Es un chiste, ¿verdad? No hay que tener molestas, no. Eso no es la verdad. Yo escribo esto, yo fumo marihuana y me siento a escribir chistes, a pensar. Pero mi abuelita, mi mamá, si es una mujer muy promiscua, mi mamá. En su huelto fue muy promiscua, la cuchara tuvo cinco hijos, cuando diría que es mi padrazo yo le puse tres años. A lo mejor. Y yo me dijo que no conocí a mi papá. Yo me la pasaba de mozo, es mozo, usted es mi papito, no, usted es mi papito. Y yo no la juzga, ¿por qué? Al cual es mi padrazo, lo que me sorprende a mi señora madre es que uno de esos amantes era negro. Y aquí todos sabemos que los negros, sí, los negros, los negros huelen feo. Y entonces mi mamá, mi mamá, mi mamá, eso no es una verdad, ¿verdad? O sea, no es una verdad, es un chiste. Pero ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué es un chiste? ¿Por qué es un chiste? Exacto. Pero hay un estigma y yo juego con ese estigma y ya está. Ahí causa la gracia, ¿verdad? Pero el mamita sí, yo me acuerdo que ella tenía, el mamá era profesor, un negro como de 1,90. Y yo sospechaba que yo no tenía cuenta con el mamá, porque mi mamá, una vez, o sea, el mamá fue como a visitar a mi padrazo y padrazo, y era evidente que a mi mamá le gustaba el mamá. Y ella se notaba, le igual, no sé por cómo lo miraba, por cómo le sonreías, por cómo se lo chupaba. Yo no estaba lejos que nomás. Mañana mejor. Se le ha puesto con el mamá. Mañana quiero venir. Y una foto, yo nací en Florencia, por eso es la capital del Caquetá, que son de Marcos, Caliente, mucha guerrilla. Pero en el año 2002 mi mamá me lleva al Caguán, lo que fue la zona de extensión. Pero, año 2002, mismo año en el que secuestraron a Inglaterra, yo no puedo nada que ver con eso. Era un niño. Y en el Caguán, ese era un territorio en el cual no había presencia del Estado, era la guerrilla quien mandaba al Caguán. O sea, yo me tiré con guerrilla, yo vi la guerrilla, y era la guerrilla la que ponía las leyes, no le tocaba hacer caso a la guerrilla. Y a mí nunca me llamó la atención, la guerrilla, o sea, como que nunca quise irme para guerrilla, a pesar de que mi mamá es cocinado. O sea, como que nunca, la gente no me escucha nunca. No sé, porque hay policías, no. Hay gente de la Fiscalía, en vez de tener. Y hubo un tiempo en el Caguán, claro, era solo guerrilla, era solo guerrilla. Y yo me crié con otra realidad, yo cuando llegué a nosotros, yo soy desplazado, porque me da pena decirlo, pero sí soy. O sea, cuando yo me crié, yo salí a la ciudad, a Florencia, y fue un cambio en un saco y por puta, porque yo me crié en México, o sea, era un monte, weón. Y nomás en la educación fue el cambio, porque cuando yo llegué a Florencia, pues ya veíamos informáticos, yo dediqué a la puerta, o sea, no había un computador, weón. Y yo era desplazado, yo me da pena, ¿por qué? En el colegio, mis compañeros, como que te van a darse cuenta que yo era desplazado, weón. ¿Sabes cómo miran y me dicen, usted es desplazado por la guerrilla? Y yo no, no, no. Y yo no sé, no, yo no. Y yo no sé, bueno, si usted no es desplazado, ¿por qué se pone el uniforme de educación física con botas de caucho? Uy, pues no. Yo creo que así le tengo mejor al balón. Y yo me acuerdo que una vez en el Caguán, dejó de llegar agua al pueblo. Si no, o sea, algo pasó y no llegaba agua al pueblo, y se puso a la gente y la cagaron al monte. O sea, el presidente de la Junta de la Comunidad iba a cagar al monte. La esposa del presidente de la Junta de la Comunidad iba a cagar al monte. La moza, pues ya me iba a cagar al monte, weón. Y fue tanto el auge de ir a cagar al monte, que desplazaron a la guerrilla. O sea, la guerrilla, la guerrilla, y me acuerdo que, claro, le tocaba uno como irse al monte, internarse y como buscar un matorral, ¿no? Como algo así, digamos, un arbusto. Y como que yo se ocultaba un poquito así, como para que no lo vieran, porque a veces se metían los paracos a violar a la gente. Y le tocaba uno coger la mierda y fue los monos de la calle. Y me acuerdo que una vez, como que en mi casa dejaron de comprar papel higiénico. Y como que se acabó y la situación estaba dura y como que mi padrastro, mi mamá tenía pues un marido que era mi padrastro y no trabajaba, weón. No hacía nada, sí, maricas. Mi padrastro raspaba poca 15 días y descansaba tres meses. Y no hacía nada, y era vago. Y mamá me dijo, mi hijo, le toca que busquen el monte con qué limpiarse. Y yo, mamita, sería más chingada que usted buscara un marido que traje, porque esta historia está muy buena. Y yo empecé, como aquí al monte, y yo buscaba con qué limpiar, no encontrar, entonces como que le vamos a entrar a los tomar de cuaderno. Y como que arrancamos a los de cuaderno y una zapachurra así como para nadar un poquito, sí lo había hecho, ¿cierto? Ella me adelantó. ¿Qué? ¿Dá. O sea, ¿qué sí va a hecho? Sí, 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 sí. ¿Quién ha cagado el monte de acá? Presente. Ay, cua puta, es un salón. Sí me ha cagado, es chiva. Pero tú llevabas papel, o sea, o conseguías sacar el monte con qué. No, pues tú llevas la palita. Pero, uff, pero tú llevas papel iléctrico, o allá con lo que encontraras en el monte te limpiabas. Con hojas del monte. ¿Y cuáles usabas? Una que es que arrasco, uy, pero... No, parece algodón. Ah, ok. Es que hay una hoja... Un lado es como rasposa, pero... Suavecita. Sí, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Uy, la china sabe. La china se metió sus cagadas. Sí, es verdad. Hay una hoja que es hoja de yarumo, que la cara principal, ¿cómo se llama? El embés. Bueno, la cara principal es rasposita, pero la otra cara, la de abajo, suavecita, es como un blanco tomentoso, la nudita, y esas son los pañitos húmedos de mi oferta. Ah, bueno. Sí, yo lo daba a esos. Claro, porque, digamos, nosotros, yo me empezaba a interrumpir una de cuadernos y las de mi puta sobre el saco del cuaderno. ¿Cuánto? Cuando yo veo a mi padrastro que mi puta arranca tan dulce con un... con el forro del cuaderno. Ay, no, 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 no. Luego me escuché levantarse a las 3 de la mañana para ir a cuidar de una vieja que vivía en su hogar. A las 3. Ay, me huevo. Yo lo escuché porque yo me estaba pisando para ir a cuidar con otra, pero la de ahí le parió. 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 Media hora. Yo me acuerdo que una vez el peor metió a la casa a una muchacha. Era un tráctico ñelita. Uy, pero, uy huevo. Era un huevo. Aquí tenía un tatuado a las espuellas. Así como encima de una cicatriz. Esa tú vas a desear residencia. Pero el que no come ñera no come de fe y sabe. Esos dichos que le inventan uno para justificar sus malos gustos. Pero yo, yo, o sea, yo debo aceptar que la niñita estaba, no aguantaba la niñita. Porque hay niñitas a lo bien que aguantan, pero hay niñitas que están penetradas. Yo a esa niñita las comparo con la chuchuya. O sea, a mí me da pena que me van en la calle comiendo chuchullas, pero yo la pido para llevar. Y me da pena como se leen a la casa. Uy, qué malísimo. Lo veo.